Hola amigos, aquí una vez más de The Panama Toy Show Hoy tenemos la continuación de un review del personaje de Superman De la película Batman v Superman, Dawn of Justice Esta es la segunda figura de esta línea y la última en sí Así que vamos a ver Bueno, al igual que la figura anterior Aquí tenemos el paquete Es parte de las figuras de DC Collectibles Y aquí al lado tenemos el nombre del personaje y el número de la serie Si le damos la vuelta, en la parte de atrás Tenemos las fotos de los personajes de la serie Que ya habíamos visto anteriormente a Batman Y esto sería todo Para finalizar, al otro lado del paquete Tenemos una foto del personaje en una pose Bueno, vamos a abrir la figura Y entonces vamos a ver que viene en términos de accesorios Y su articulación Así que no se vayan Ya regresamos Bueno, ya tenemos la figura fuera del paquete Y la figura mide aproximadamente unos... Un poquito abajo de 18 centímetros Que lo hace un poquito más pequeño que la figura de Batman Bueno, al igual que la figura de Batman Esta de Superman viene con algunos accesorios y una base En el caso de Superman Viene con una cabeza diferente Unos rayos que tira Su visión caliente, como le dirían El heat vision Estos se le ponen en la cabeza Pero en este caso Esta vez yo no los voy a sacar del paquete Porque son muy frágiles Y no quiero dañarlos Aquí pueden ver la cabeza un poquito más de cerca Y es una expresión un poquito como más enojado Cuando está utilizando su visión Luego tenemos los diferentes tipos de manos Unas vienen con un puño cerrado Otras vienen con la mano abierta Y todas estas son un poco más fáciles de reemplazar Que en el personaje de Batman Están bien hechas Y creo que se ven bien Para el personaje Por último Tenemos la base Que viene con la figura Que es totalmente Igual A la base que viene con El personaje de Batman Igual tiene su base Tiene su brazo Y tiene su gancho Y en el caso de Superman Creo que Sirve un poco más La base en sí Porque Se puede posar La figura Volando De pie Así que Se le puede dar un poquito más de uso Vamos a ver la figura Un poquito más de cerca Y bueno A primera vista Creo que La figura se ve excelente Se ve muy bien hecha Los colores están muy bien Y sí debo decir que No es exactamente igual Pero sí se parece bastante Al actor de Henry Cavill Que es el que Protagonista ahora Superman En las películas Y bueno Viene con una capa Igual de tela Que se puede posar Porque tiene unos alambres En los costados Y bueno Vamos a ver La articulación De la figura Un poquito más Más en detalle Empezamos con la cabeza Que está En una rótula Y entonces Esto le permite Girar la cabeza De abajo para arriba Hacia los lados Y tiene bastante Fluidez En el movimiento Aquí tenemos Después los brazos Igual vienen Con movimiento En las manos En los codos Y en el antebrazo Así que Tiene bastante Bastante movimiento En el caso del otro brazo También tenemos Movimiento en la mano En el antebrazo Y en el codo También Así que Es igual Luego tenemos Aquí en el Torso En el abdomen Tenemos Se puede girar Y se puede mover Un poco En las piernas También tenemos Rotación Y movimiento En el pie En la rodilla Tiene doble giro Y en la pierna Así Se puede bajar Un poco Para posarlo Con un poquito Más de Movimiento Lastimosamente En mi caso El pie izquierdo De la figura Viene un poco Doblado Pero bueno Por el resto De toda la figura Yo creo que Está bien Y me gusta mucho Creo que Con la edición De Del personaje De Batman Van a Verse muy bien Los dos juntos Y bueno Eso sería todo En términos De la articulación Del personaje Así que Vamos a Hacer una comparación Con La figura De Batman Aquí están Las dos figuras Para comparación Y bueno Debo decir Que la figura De Batman Es un poco Más alta Y más robusta Que la de Superman Y bueno Creo que Las dos se ven Muy bien Se complementan Muy bien Y creo que Valen la pena Si a uno Le gustan Los personajes Como ya había Mencionado No van a continuar La serie De estas figuras Así que Estas son las únicas Que tenemos Y bueno Eso sería todo Así que Espero que les haya gustado El video Y nos veremos Pronto Con otro Review Para continuar La colección Hasta luego ¡Gracias!